Juan Ciderol saltó a la fama en 2008 con su estilo que fusionaba el norteño con el country y el punk. Sin embargo, su carrera se vio empañada por una polémica en las redes sociales por un comentario sobre el terremoto de 2017 en la Ciudad de México. Esta situación lo llevó a alejarse de la música y enfrentar sus propios demonios. Durante su retiro, Ciderol trabajó como barrendero, experiencia que lo ayudó a reflexionar sobre su vida y enfrentar la realidad. Según él, su cerebro estaba acalambrado después de años de abuso de sustancias, pero ahora, a los 35 años, Ciderol está listo para volver al mundo de la música con renovadas energías y una perspectiva más sólida. ¿Cuál es tu canción favorita de Ciderol? Cuéntanos en comentarios.